El crimen organizado ha proliferado especialmente en la costa norte del Perú. Una de las principales modalidades delictivas de este tipo de crimen es la extorsión. Y los objetivos son los dueños de las principales empresas y comercios de la zona. En la zona, bodegas, talleres mecánicos, transportistas, comerciantes de calzado y obras de construcción civil. El cobro de cupos, principalmente en las obras de construcción civil, es el pan de cada día. Cartas extorsivas exigiendo montos exorbitantes a los contratistas y si no cumplen con el pago, asesinan a los trabajadores a balazos o dinamitan el lugar para meter presión. Estas bandas criminales, porque son bandas criminales, no son uno solo, son bandas organizadas que actúan bajo esta amenaza, incendiando un cerco o dejando una granada o dejando balas donde la gente o el temor accede y comienza a pagar los justos. El distrito del Porvenir se ha extendido con los años y con ello más necesidades de pistas, parques, colegios, jardines, áreas verdes y demás. Y con ello, los extorsionadores han llenado sus bolsillos con el dinero de la administración pública y de los indefensos ciudadanos. El alcalde del Porvenir, Víctor Rebaza, sostuvo que el 50% de obras ejecutadas están pagando un cupo extorsivo. Bien, efectivamente, lamentablemente, los empresarios, constructores que desarrollan las obras en el distrito pagan cupos. Lamentablemente, eso nosotros no lo podemos controlar. La policía se hace la denuncia respectiva, pero siempre están ahí al acecho, extorsionando. Inclusive, dejaron una granada, hacen incendios del cerco. Entonces, yo creo que la gente acá se tiene que trabajar, la policía, con inteligencia. ¿El porcentaje de las obras que ganan el centenario en el Porvenir, cuántas están siendo extorsionadas? Bueno, yo tengo conocimiento de tres obras que están siendo extorsionadas. El resto no nos desconozco, pero estas tres sí nos comunican. Ya se han denunciado, y la policía actúa con el sector de inteligencia para detectar quiénes son y poder parar. ¿Esto se puede destacar con las obras que demora un poco a hacer las obras? Efectivamente, retrasa un poco, pero se están cumpliendo los plazos, todavía se están cumpliendo. Hay avances de 30, 40, 50, 80%, hay unas obras que ya se han concluido, que próximamente se va a recepcionar. Y nosotros vamos a seguir desarrollando los proyectos que tenemos programados para este año. La última extorsión que sufrió la Municipalidad del Porvenir fue en el mejoramiento del Parque Santa Rosa, ubicado en el barrio 3 del centro poblado de Alto Trujillo. Dos delincuentes detonaron un artefacto explosivo en una de las casetas, y dejaron una carta extorsiva exigiendo 30 mil soles para no asesinar a los trabajadores. El alcalde pidió que la policía y la fiscalía trabajen conjunto, pues en muchas ocasiones la policía interviene al delincuente y el Ministerio Público lo deja en libertad. De tal manera que son bandas organizadas, que trabajan sistemáticamente y están extorsionando al empresario, al microempresario, al que tiene una bodega, al que tiene una tienda, al que está construyendo una vivienda. Y acá es responsabilidad de todos. La responsabilidad es también del gobierno local, pero de nuestra Policía Nacional, que a través de inteligencia debe desbaratar estas bandas. Pero también eso se hace de trabajo muchas veces, porque trabajamos de la mano, en coordinación con las tres comisarías, pero cuando llega el Poder Judicial, el fiscal o el juez lo suelta. Entonces yo creo que nuestras leyes o quienes aplican estas leyes están totalmente mal y esto no debe seguir pasando. Debe haber un castigo drástico, debe aplicarse la ley y encerrarse a todos esos criminales, asaltantes, delincuentes, extorsionadores, que cada vez están al acecho en nuestro distrito, como en todo el Perú. Bandas criminales organizadas, que operan muchas veces con un grupo de gente, yo no quiero pensar mal, hasta con los mismos efectivos que permiten, o sea, desde la vista gorda, o los mismos fiscales, o los mismos jueces que permiten que se haga ahí. Entonces acá tiene que ser un trabajo en conjunto, se tiene que unir esfuerzos para evitar estas invasiones. La ciudadanía espera que pronto pueda acabar esta ola de criminalidad en la región La Libertad y pide a las autoridades organizarse para realizar patrullajes en conjunto y resguardar las zonas más peligrosas de cada distrito.